Pues al gobierno local también se han dirigido la comunidad educativa del CIP de Canido, el Cruceiro de Canido, en este colegio han demandado a través de un escrito entregado ya por registro a la administración local que se pinten una serie de medidas de seguridad como pasos de peatones y también se instalen bandas reutoras de seguridad en las calles por las cuales se da la entrada y salida de este centro para evitar cualquier tipo de accidente entre los más pequeños, coincidiendo con la entrada o salida de los escolares. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Cruceiro del Colegio de Canido se ha hecho eco de la queja de las familias de este centro educativo y de los locales de hostelería emplazados en las inmediaciones acerca de las deficiencias sobre la ordenación del tráfico rodado y la falta de vigilancia en horario de entrada y salida del colegio. Por ello la entidad pide al gobierno local un paso de cebra en la entrada, bandas limitadoras de velocidad en el tramo de la plaza y en la calle Alegre, una barbacana a la altura de la puerta del centro como medida de seguridad y un refuerzo de la señal indicadora de niños cruzando que informe de la proximidad del colegio, así como una indicación de dirección única puesto que se sufre el tráfico de vehículos en dirección prohibida a velocidad inadecuada. Finalmente la asociación vería con buenos ojos la presencia de policía local en horarios de entrada y salida para la seguridad del alumnado. El Consejo de Ferrol y la Asociación de Hostelería ponen en marcha una nueva campaña publicitaria para promocionar el sector de la hostelería en nuestra ciudad, aunque eso sí tendremos que esperar hasta el próximo mes de marzo, los jueves, viernes, sábado y domingo, de nuevo se va a poner en marcha una campaña bajo el lema TAPEATE. Los vecinos, los consumidores que acudan a los establecimientos de restauración, elegirán entre una serie de tapas y darán la mayor puntuación, las que mayor puntuación tengan, las tres primeras recibirán una serie de premios en metálicos. También un jurado otorgará un premio de 600 euros a la tapa mejor preparada. El Consejo de Ferrol y la Asociación de Hostelería ponen en marcha una nueva campaña para promocionar la hostelería de la ciudad. A partir de hoy, hasta el próximo 20 de febrero, todos los establecimientos de restauración, sean socios o no, de la Asociación de Hostelería pueden apuntarse para participar en el concurso TAPEATE. Los empresarios deberán ofertar una tapa dulce o salada por dos euros durante los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de marzo. Después, un jurado integrado por miembros de la Asociación de Hostelería y Críticos Culinarios elegirá una entre las diez tapas más votadas por el público, a la que le concederán un premio de 600 euros. Tendrán que anotarse en la Asociación de Empresarios de Hostelería y con un requisito único y exclusivamente, decir, cale o nome da tapa y dar a súa receita. Y con un requisito mayor, si cabe, que exisindo a calidade da mesma, porque non se vaya a poder participar con calquira tapa, sino que vamos a exisir un mínimo. El público votará a las tapas que más le gusten. Las tres primeras recibirán un premio de 400, 300 y 200 euros. El alcalde insistió en que esta iniciativa, que se incluye dentro del Plan de Dinamización del Comercio, tiene por objetivo atraer a nuevos visitantes y fidelizar la clientela. E a dinamización das calles e dos barrios da nosa cidade, llenalas de vida en chelas de xente. Ese es un objetivo do Concello na que hostelería, dende logo, está xogando un papel fundamental. La Concejalía de Turismo invierte unos 8.000 euros en esta campaña, que tamén premiará a los consumidores con un fin de semana en una casa de turismo rural en Monfero y con un viaje en el tren hotel que recorre el norte de España. La Armada Española presume de residencia logística y del nombre de esta residencia, Galatea, ya está completamente rehabilitada después de cinco años de intenso trabajo y de una inversión que ha rondado los cuatro millones de euros. La residencia ya está completamente operativa, ofrece 58 habitaciones distribuidas en tres plantas. Esta mañana se ha inaugurado la nueva residencia logística de la Armada, situada en la calle María, que se destinará a prestar alojamiento a oficiales y suboficiales. A la ceremonia presidida por el almirante jefe de la Sena Militar de Ferrol, vicealmirante Manuel Garat Caramé, han asistido autoridades locales como el presidente de la Diputación, Diego Calvo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y la concejala de Cultura, Susana Martínez. Es una residencia logística, es decir, es una residencia por necesidades profesionales, la Armada tiene que mover a la gente, gente que viene a hacer cursos aquí a Lascaño, a La Graña, a una comisión de servicio, por lo que haga falta, por eso decía que permitirá la movilidad profesional de los miembros de la Armada y por lo tanto dinamizará la actividad de la Armada en Ferrol, claro. Bautizada como Galatea, el nombre de la residencia obedece al especial aprecio que tanto la Armada en Ferrol como la propia ciudad tienen por ese buque escuela. Este inmueble, que se ubica en el antiguo edificio de Servicios Generales de la Armada, también alojó originalmente la sede del Archivo Naval de Ferrol, cuyas nuevas instalaciones también se inauguraron recientemente. Que la Armada abra una nueva instalación, en este caso, bueno, pues de residencia, ya digo, demuestra que está culminando muchas actuaciones en beneficio de la ciudad, hace pocos días también la noticia de Capitanía y por lo tanto, bueno, pues valorarlo positivamente, mostrar todo el apoyo del Consejo de Ferrol a la Armada como parte importante de nuestra ciudad. Las obras de adecuación del edificio comenzaron en 2009. Dispone de 58 habitaciones dobles, distribuidas en tres plantas, así como una planta baja que alberga la recepción y los servicios generales. Nos vamos hasta San Sadurniño porque el portavoz popular en este municipio, Plácido López, en alerta de una posible ilegalidad en el proyecto de presupuestos del año 2013, presentado por el alcalde, Secundino García. Desde el Partido Popular se basan en esta afirmación, asegurando que están respaldados por un informe de intervención municipal que dice que es desfavorable a esos presupuestos. El portavoz del Partido Popular de San Sadurniño, Plácido López, le pide al alcalde, el nacionalista, Secundino García, que adecue la propuesta de los nuevos presupuestos del año 2013 a la legalidad vigente, pues los presentados incumplen la regla del gasto establecido en la Ley Orgánica 2.012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria. El Popular se basa en el informe desfavorable de la intervención municipal del pasado 10 de enero, que concluye que el proyecto de presupuestos de 2013 presentado incumple el artículo 12 de la mencionada norma legal en cuanto al apartado de gastos. En este sentido, López recuerda que el último presupuesto liquidado, el del año 2011, ya arrojó un resultado negativo de más de 64.000 euros. Esta circunstancia se podría agravar con el resultado que previsiblemente también será negativo del presupuesto de 2012, sin liquidar a fecha actual. Cada año, dice el portavoz popular, se gasta más de lo que se ingresa y esto está provocando una situación insostenible. Y en Aarón hoy, Marta Teijido ha entregado su acta de concejala para dejar paso así a la siguiente persona que entrará a formar parte del Partido Popular en la corporación de Aarón, que será Gonzalo Iglesias. Se entregaba su acta de renuncia, a pesar de haber recibido, apunta Marta en su carta, multitud de peticiones para que continúen el cargo, ha decidido no hacerlo, desvinculándose por completo del Partido Popular por deseo propio y retirándose de la política. Con su renuncia, apunta en la carta, ha cumplido con su palabra, como prometió a la persona que le dio y le quitó la oportunidad de trabajar en este ámbito. Espera que cumpla la suya y que a partir de hoy se le trate como una ciudadana más, sin represalias por los últimos desencuentros sufridos, apunta Marta. Pide disculpas además a todos aquellos ciudadanos que han confiado en ella para ocupar este cargo y así representarlos por no poder continuar con el desarrollo de su actividad. Se dará cuenta de esta renuncia en el pleno de fin de mes, que se va a celebrar la semana que viene, y posteriormente podrá entrar en el pleno de febrero el nuevo concejal, que será Gonzalo Iglesias Blanco. Y cambiamos de asunto y les hablamos de una importante operación contra el tráfico de drogas. La operación Topo se ha saldado con la detención de 16 personas y también con la incautación de 120 gramos de cocaína. Ese nuevo golpe de la policía al tráfico de estupefacientes que ha sido dado en la jornada de ayer en el asentamiento de Leisha, donde vive el clan de los Chaquetas. Bajo la operación Topo, agentes del grupo de estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Ferrolnarón detuvieron ayer a 16 personas, todas ellas integrantes del mismo grupo familiar en el asentamiento conocido como Los Chaquetas, en la zona de San Pedro de Leisha. Los detenidos operaban en esta zona y muchos de ellos tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y otros delitos contra el patrimonio. Durante el transcurso de esta operación, que pretende la erradicación de la venta de drogas, se realizaron cinco diligencias de entrada y registro, todo ello tutelado por la titular del Juego de Instrucción Nº 1 de Ferrol. Los agentes incautaron 120 gramos de cocaína, seis armas largas, una pistola eléctrica, además de 1.540 euros en efectivo y útiles para cortar la droga. La investigación se inició a finales de noviembre al haberse detectado un importante incremento de personas que accedía a este asentamiento en busca de estupefacientes. Los distintos dispositivos determinaron las funciones del clan. Las mujeres se encargaban de la venta directa de las sustancias y los varones eran los encargados de cortarlas, almacenarlas y controlar la seguridad en el recinto.